y hola qué tal el chico sean bienvenidos a un nuevo vídeo de armos mobile hoy les vengo a sacar una duda muy 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 grande a todos y es cuánto tarda uno en sacar una montura épica de la tienda básicamente yo solamente tengo dos épicas que es el zorro y es el escorpión vamos a ver cuánto me tardo yo en sacar una montura y empezamos vamos aquí a mamón hunting le damos la gratis a ver cuánto gastamos tengo 118 mil diamantes vamos a ver cuánto gastamos no salió una normal no salió un no salió un no salió un no salió un básicamente chicos esto es por suerte esto es por mucha suerte mucha suerte y paciencia más que todo suerte y paciencia chicos ahora sí como les decía la gastamos 117 mil diamantes y no podemos obtener ninguna montura épica solamente nos salió el elefante y y esas monturas ya las otras las que me las reciclé para subir de nivel las que tengo entonces ya saben que no es no son ustedes los únicos que no tienen suerte yo tampoco tuve suerte a lo mejor quizás más adelante me salgan ahorita no pero siguen intentando chicos invierto sus diamantes ya sea en monturas en subir sus atributos aditamentos etcétera para que suban el cp así que bueno nada chicos nos vemos un próximo vídeo hasta la hasta mañana y se me cuidan los quiero mucho bye bye y y y y y y y y